Hola mis queridos amigos, ahora sabemos cómo funciona nuestro teléfono inteligente y que ya hemos aprendido a descargar aplicaciones te quiero recomendar la mejor app al servicio de la iglesia católica que además de acompañarte te forma en valores y espiritualidad se llama guadalupe radio y es gratuita si tienes un teléfono inteligente con sistema operativo android buscas play store que es un triángulo de color sobre fondo blanco si tienes un iphone el de la manzanita busca app store que es una imagen en forma de triángulo con una letra a en fondo azul en android una vez seleccionada play store vas a la parte superior de tu smartphone y en buscar escribes guadalupe radio en los iphone el de la manzanita para buscar guadalupe radio es necesario oprimir el botón de la lupa que aparece en el menú inferior vas a identificar la aplicación guadalupe radio porque aparece el rostro de la santísima virgen de guadalupe en android seleccionas la barra de color verde que dice instalar en iphone el botón es de color gris y dice obtener luego le das abrir te pedirá que si quieres que acceda a tus fotos y archivos multimedia de tu dispositivo haz clic en permitir también va a aparecer un aviso donde leerás para acceder a los recursos compartidos es indispensable generar una cuenta gratuita desea realizarlo en este momento sí o no si decides no tu experiencia en la aplicación será limitada si decides seleccionar si te llevará a una pantalla donde te indicará crear cuenta gratis o login en este paso podrás colocar tu correo electrónico y contraseña o dependiendo de tu smartphone podrás entrar con tu correo con facebook o continuar con google o apple id si decides conectarte con un correo electrónico una vez que te hayas registrado te llegará una confirmación es muy importante que vayas a tu correo electrónico y que lo confirme de lo contrario es como si no te hubieras registrado hechos los pasos anteriores te dirá que tu cuenta gratuita fue creada con éxito te pedirá habilitar tu ubicación y un código postal si sigues todo esto entonces te dirá que el registro fue exitoso y te pedirá reiniciar la sesión ahora podrás disfrutar de toda la experiencia de la radio y la televisión dentro de la aplicación guadalupe radio no olvides subir la pestaña donde aparece la flecha la verás en la parte inferior y al hacerlo encontrarás íconos e imágenes con funcionalidad que serán de tu interés en otro episodio veremos a detalle cómo usar y obtener el mayor provecho de la aplicación guadalupe radio pruébala y descubrirás muchas posibilidades además de enriquecer tu espiritualidad podrás aumentar tu fe soy julieta lujandio hasta la próxima guadalupe radio guadalupe radio contigo en el aprendizaje digital para mayores informes consulta guadalupe radio punto com guadalupe radio